...cultural de la provincia de Catamarca para que un poco nos cuente detalles de cómo se preparan, del cronograma que tienen previsto para todos estos días. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos desde Radio Unglar y desde nuestro multimedio. Rafael Atencio y Soledad Luna para que nos cuentes detalles de esto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Soledad y Rafael. Bueno, buen día a todos los hermanos riojanos que nos están escuchando. Un gusto conversar con usted y acá, trabajando sin descanso para nuestra gran fiesta, esperando, mientras lo escuchaba, colmar todas esas expectativas, porque la verdad que es una fiesta muy importante para nosotros los catamarqueños, para todos los catamarqueños de toda la provincia, y sabemos también que nos apodan, nuestros hermanos vecinos, La Rioja, Santiago, Tucumán, Jujuy, Salta, todos, todos nos acompañan en esta gran fiesta y eso también para nosotros es un gran orgullo. Nosotros decíamos, Laura, en realidad ustedes también la presentan, ¿no?, como la fiesta más importante del invierno. ¿Realmente eso se ha consolidado con los años, indudablemente? Sí, realmente, digamos, tenemos una infraestructura muy importante para nuestra fiesta. Como bien decía Rafael, el predio ferial es un gran espacio que fue construido, pensado especialmente en la fiesta del poncho, lo usamos para otros grandes eventos, pero el sentido del predio ferial inicial fue albergar a la fiesta del poncho, por eso su estructura principal, la caminería es como un poncho que vuela al viento. Para nosotros es un gran espacio que nos permite tener una fiesta muy importante donde tenemos más de 500 artesanos de Catamarca y de todo el país, donde tenemos tres escenarios muy importantes, tenemos un pavetón de turismo donde mostramos también la oferta turística de toda nuestra provincia, también invitamos a las provincias de todo el país a que presenten en el patio de las provincias sus propuestas turísticas, digamos, se ha conformado en un espacio no solamente de expresión cultural, porque para nosotros los artesanos son el eje de la fiesta, los artistas son los que muestran también toda la producción que se hace, los patios están colmados de, los patios, digamos, los escenarios están colmados de artistas catamarqueños, como también hay nacionales, pero hay muchos artistas catamarqueños, y después toda una oferta gastronómica, local, o sea, la verdad que es una gran apuesta para mostrar las grandes fortalezas que tiene Catamarca para ofrecer a la región y al país. Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Rafa, atención, te saludas. ¿Cómo estás? Mirá, nosotros hemos venido siguiendo y la verdad que hay un montón de cosas interesantísimas que ofrece el Poncho, pero, digo, sin temor a equivocarme, y vos me corregís y lo hago, ¿se ha modificado respecto a la cantidad de días en el escenario con los artistas y se redujeron los días en relación a la cantidad de días que tiene el festival propiamente dicho? Tenemos tres escenarios. El escenario mayor, que es donde convocamos a muchos de los artistas nacionales, ese se ha reducido de 10 a 7 días, porque, digamos, la verdad que la decisión de hacer la fiesta del Poncho en este contexto económico es una decisión política, ¿sí?, que tiene que ver con el gran compromiso que tiene nuestro gobernador con el desarrollo turístico y cultural. Entonces, bueno, tuvimos que tomar algunas medidas, ¿no?, para que la fiesta siga teniendo la calidad que nosotros queremos y una de esas fue quizás disminuir tres noches el escenario mayor. Pero, en realidad, tenemos siete noches en el escenario mayor, pero tenemos todo el día en el patio de las provincias, desde las 2 de la tarde hasta las 20 horas, espectáculo continuado, y en el salón de turismo también, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, más espectáculo. O sea, no hay un día en el predio donde no puedas caminar y encontrar toda la propuesta cultural, artística para llevarte con un recuerdo, yo creo, único, porque nadie viene al Poncho y dice no, no pude ver nada, no. Hay de todo para hacer. Y también el patio de las provincias que tiene una gran cartelera. Es un lugar abierto, sin costo. Vos podés ir, sentarte con tu familia, consumir algo que te puedan estar vendiendo, alguno de los food trucks. Tenemos más de 65 food trucks ubicados en diferentes puntos. Un lugar donde hay cafeterías, otro lugar donde hay un patio cervecero, varios restaurantes en el predio, podés consumir ahí, o podés llevar tu canasta y sentarte con tu familia y hacer tu programa mirando el espectáculo. Ahí estamos pensando y queremos que todos los catamarquenos y todos los que nos visiten puedan disfrutar de esta fiesta, que además es una fiesta totalmente gratuita, está abierta a todo. O sea, ese escenario, como digo, todo el día, podés venir, sentarte y mirar, nadie te va a cobrar nada y entrar a la fiesta es absolutamente gratuito, podés ver todo lo que está. Bueno, digo, está realmente... Vos hablabas, Laura, del patio de las provincias y eso es muy importante porque habla también de esta mirada federal, ¿no?, que siempre se propone básicamente desde el norte, ¿no?, en cuanto a... vos hablabas de esta decisión política de una vez más ponerlo a consideración para toda la Argentina en la fiesta nacional e internacional del Poncho. Pero esto de federal que también tiene ese patio, ¿han confirmado la mayoría de las provincias argentinas? ¿Cómo es la distribución de esa modalidad? En el patio, bueno, sí, se invita a todos. Hay nueve provincias. Se invita, pero participan, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Por ejemplo, viene Misiones, Villa Carlos Paz, bueno, La Rioja, por supuesto, siempre nos acompaña, Jujuy, Tucumán, viene con su trailer turístico, Misiones, no sé si te dije que también está... Sí, Misiones, sí, me dijiste. Santiago del Estero, la esterna de Río Hondo, bueno, varias, varias provincias y el, como digo, y en el patio de las provincias, que tenemos un gran escenario, por ejemplo, va a estar Néstor Garnica, Paquito Caño, o sea, como Los Quijanos, Canto Cuatro, La Barra, Franco Barrio Nuevo, Jean Carlos, La Bersuit, todos gratis. Todos de manera gratuita. Gratuita. Claro. O sea, que también nosotros tenemos una gran cartelera, muchos grupos catamarqueños que son hermosos, digamos, nuevos, nuevos talentos y talentos consagrados, y también tenemos propuestas de cartelera nacional, o sea, digo, yo creo que no se van a repetir. ¿Cómo ha sido la elección de la cartelera nacional, digamos? ¿Cómo ha sido la elección este año de, qué sé yo, convocar nuevamente a un Jorge Rojas, convocar a un destino San Javier, pero también ir por el lado del pop? Sergio Galleguillo. No, bueno, obviamente Galleguillo, que es de la casa, pero digo, pensando en esta, a ver, dualidad que se da, ¿no?, entre el folclore y el pop, porque este año ustedes han convocado a Miranda, que entiendo que ya tienen las entradas agotadas, ¿es real eso? Sí, sí, agotó en los primeros días. Sí, la verdad que también tiene que ver con, digamos, entendemos que los públicos son diversos, o sea, no queremos perder tampoco la esencia del folclore, por supuesto, pero también, a ver, nosotros tenemos nuestras redes sociales, hace dos meses atrás ya nos empiezan a pedir los artistas, obviamente que no funciona a pedido, pero tiene que ver con un montón de circunstancias, entendemos que, o sea, y queremos además que las entradas se vendan, que todas las noches sean convocantes, y por eso mixturamos, ¿no?, los artistas, incluso de la misma grilla, tratamos de que haga mucho para que toda la gente pueda ir. Obviamente hay muchas cuestiones que impactan, lo económico y demás, para hacer la selección de un artista, al margen de eso nosotros abrimos una convocatoria pública para todos los artistas de la provincia, para que se postulen. Internacional del Poncho. Más de cuatrocientos, no, sí, más de cuatrocientos cincuenta artistas que tuvimos inscriptos, o sea, hay mucho trabajo antes de llegar al día de la inauguración, hace... Se trabaja mucho. Full, full, cuatro meses atrás ya estamos trabajando, así que, y bueno, y termina y inmediatamente nosotros como que hacemos un gran trabajo de autocrítica para lo que sale, por supuesto, siempre hay cosas que salen muy bien, otras bien, otras no tan bien, y tomamos nota de eso para tratar de no cometer los errores, pero obviamente en una fiesta que tiene tantas expectativas de lo social en nuestra provincia, no podemos contentar a todos, pero tratamos de que, de pasar una fiesta para el disfrute de la familia. Bien. Laura, vos decías, hay dos espacios, el escenario mayor y el patio de las provincias, ya dijiste que el patio de las provincias es gratuito, pero obviamente en el escenario mayor hay un costo. Las entradas ya están a la venta, ¿cómo se pueden adquirir? ¿Cuáles son los costos? Las entradas se pueden adquirir, si están lejos, por TicketWeb, que es una empresa que vende los boletos online, sino acá en el Cinetrato Catamarca, si tienen algún conocido, las pueden adquirir ahí, y bueno, y depende de la noche, o sea, no hay, o sea, no hay un costo fijo, depende del artista, pero las entradas varían de entre 10.000 a 38.000 pesos, aproximadamente. Bien, bien, y hasta ahora las noches que han tenido como mayor revuelo, ha sido esta de Miranda, pero también, bueno, la gente se termina volcando a lo nuestro, esto de defender lo que vos decías, ¿no? Nuestra identidad, no alejarnos demasiado de esa línea, que es lo fundamental también para todas nuestras provincias, pasa también con nuestra fiesta, que es la Chaya, que de pronto también, ¿no? Se ha ido virando hacia lo mismo que ustedes mencionan, ¿no? Esta posibilidad de tanto público distinto, diverso, que bueno, hace que también las fiestas populares terminan virando hacia ese lugar, indudablemente, ¿no? Sí, de todas formas creo que hay público para todo, estamos en un contexto donde hay público para todo, yo ni siquiera creo que sean ni los jóvenes ni los grandes, acá tenemos muchos jóvenes que les encanta el folclore, y buscan el folclore, ahí he escuchado gente grande que quería venir a Miranda, creo que también tenemos que tener esa apertura y no dejar de darle una propuesta para todos. Algo que a mí siempre me sorprende es cuando nosotros hacemos la convocatoria, la mayoría de los grupos son de folclore, el folclore está presente, y lo bueno es que son nuestros artistas los que lo mantienen, a mí me encanta ver y descubrir que hay un montón de gente que tiene su propia propuesta, que los catamarqueños siguen volcados a ese género, bueno. Es muy propio de nuestra zona, de nuestra región del país. Y Laura, ¿cómo percibís esto que vos también mencionabas en algún momento, que es la difícil situación económica, social que tenemos en general, en la Argentina en relación a otras fiestas, a la del año pasado, la del ante año pasado, por ejemplo, ¿cómo ha reaccionado la gente? Más allá de la expectativa que ustedes puedan tener como organizadores, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, como decían nosotros, la estrategia es que todos podamos disfrutar la fiesta, por eso hay mucha oferta gratuita, pero yo creo que la gente, bueno, coincide siempre con un periodo en que se cobre la guinada, lo bueno, la gente siempre sabe que puede hacer un mini turismo, dentro de la provincia, acá en la capital, y los de la capital saben que tienen presente que esta fiesta viene, y se consume, digamos, gastronomía, se compra las artesanías, mucha gente incluso compra productos regionales, que son, qué sé yo, de Santa María, de Belén, se compra cosas, entonces, bien, bien, confiamos que hay, en Semana Santa tuvimos unos buenos números, las ferias funcionaron bien, así que bueno, también es un precedente, de que, no digo que va a ser guau, pero creemos que nos va a ir bien, pero las expectativas son altas, bien, confiamos en la calidad, además de la fiesta, y de los productos que aquí se ofrecen, que son de verdad de excelente calidad, a nivel artesanal, son excelentes nuestros artesanos, y todos los que nos visitan, por supuesto. Ayer nosotros comenzamos en La Rioja, con la fiesta, que también es muy importante para nosotros, que es, en realidad, la Feria del Libro, ¿no? Arrancó oficialmente la Feria del Libro, y eso también hace que, bueno, La Rioja y Catamarca, siempre tengan esta oferta, ¿no? Apenas comienzan las vacaciones, ¿eso les impacta a ustedes, digamos, más allá de nosotros, y de ustedes, algún turista que viene, hace La Rioja-Catamarca, por ahí? Sí, yo, sí, sí, creo que es un corredor que funciona, estamos muy cerca de La Rioja, y además tenemos muchas cosas en común, y la gente, creo que también se lleva como una imagen más cerrada, en lo que es el NOA, porque nuestra idiosincrasia es muy similar la de ustedes, y además que nuestra forma de ser, como la gente del norte es muy cálida, y la gente se va con un gran, con una buena imagen, Bueno, con ganas de volver, a la próxima. Sí, sí, yo creo que sí, hemos levantado mucho la vara en estos años, y hemos trabajado con la Secretaría de Cultura de La Rioja, trabajamos siempre muy cercanos, y apoyamos todas sus iniciativas, y esto nos apoya a nosotros. Bueno, o sea, significa que tanto en el verano como en el invierno, nuestras provincias tienen la opción de ofrecer cultura, de ofrecer buenos valores a nivel folclórico, a nivel provincia, y está claro que ni el calor ni el invierno nos detiene, ¿no?, en el norte. No, por supuesto, siempre, siempre con algo para ofrecer, y con, sobre todo con una sonrisa, y creo que es lo que el turista se lleva, siempre es, digo, la calidez que tenemos, ¿no? Bueno, Laura, te agradecemos este contacto, la verdad es que, bueno, nos has llevado anticipadamente a la, a la, a la fiesta nacional e internacional del poncho, que seguramente será, bueno, con, con mucho éxito también, así que, te mandamos un abrazo desde aquí. No, los esperamos a todos, y bueno, desde el 12 al 21 de julio, fiesta nacional e internacional del poncho. Fantástico. Bien, Laura, gracias. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Chao.